Bueno, hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento láser, rejuvenecimiento facial como lo realizo yo, usando tecnología láser con mínimas incisiones. Muchos pacientes vienen y dicen, doctor, quiero operarme los párpados. El resultado que se va a obtener es un resultado muy chiquito porque el resto de la estructura facial está envejecida. Lo ideal es que cuando un paciente tiene este envejecimiento que le pueda realizar un rejuvenecimiento integral del rostro. Si nosotros analizamos desde arriba hacia abajo, vemos que acá hay unos surcos profundos que están en el entrecejo. Y si continuamos, vemos que acá hay unas líneas horizontales. Estas líneas horizontales son producto del descenso de la estructura de la frente. Y si vamos a una vista lateral, vamos a ver que esta área presenta una tosis, una caída de la ceja. Esto que está acá grueso es ceja. Ven los pelitos, la cosa, el espesor. Esto es un descenso de la estructura de la ceja. Y esto que está acá también es una flaccidez de la piel del párpado superior y una tosis, una caída del mismo. Entonces acá vemos los dos componentes, el componente de la ceja y el componente del párpado. Y esto es producto que toda esta estructura descendió. Si yo voy a hacer una cirugía convencional de sacar piel del párpado, que también saca piel de la ceja, lo que voy a generar es una caída mayor de las estructuras, un descenso mayor de las estructuras. Entonces sí, el paciente va a tener menos piel. Pero el aspecto de su mirada va a ser aún más triste, más envejecida. Y esto es lo que hace la cirugía convencional. Acá ven que está sacando piel de la ceja y piel del párpado. Y esto va a descender aún más. Acá vemos cómo se reseca toda la piel del párpado y parte de la ceja. Y lo que vamos a generar así es una mirada triste. Entonces no sólo vienen pacientes a mí para verme para rejuvenecimiento, sino vienen muchos pacientes para que resuelva problemas que tiene la cirugía convencional, que es el descenso de la frente de las cejas y una mirada triste. Acá en el párpado inferior también vemos el corte y la esclera show. Las cicatrices, cómo se reseca piel del párpado, las terribles cicatrices que producen. Ojos lagostalmos, ojos abiertos. El paciente vino después de una cirugía del párpado para que le mejore la expresión de la mirada. Se veía muy triste. Entonces si yo fuera a hacer una cirugía receptiva como la que vimos recién, lo que voy a generar es esto. La ceja estaba acá, la voy a descender más. Entonces voy a tener menos piel, pero voy a tener una mirada más triste, más cansada y más envejecida, como vimos en los casos anteriores. Si vamos al párpado inferior, vemos que se extienden las arrugas del párpado, desde el párpado hacia la mejilla, estos terribles surcos que hay acá. Y esto que estamos acá no tiene nada que ver con el párpado, son festones de la región malar. Porque la región malar pierde volumen y también desciende. Entonces esa pérdida de volumen y ese descenso, parte del envejecimiento es la pérdida de volumen de esta área. Entonces esta pérdida de volumen da este festón. ¿Y qué otra cosa más podemos ver acá? Esto podemos ver el canal de la lágrima por la pérdida de volumen. Entonces tenemos un festón y tenemos un canal. ¿Cómo vamos a rejuvenecer toda esta área que es el área del párpado inferior y toda el área malar? Porque esto prácticamente es una unidad. Así como teníamos una unidad que era la frente, la ceja y el párpado, acá tenemos otra unidad que está compuesta por el párpado inferior y la región malar. No podemos tratar a una si no tratamos a la otra. Entonces esto es lo clásico. Ir y sacar una tira de piel acá. Ahí se está sacando la tira de piel. Ahí se está cortando el músculo que es el que cierra el ojo para ir a buscar las bolsas. Ahí se dan puntos. Y el resultado de esta cirugía convencional es esto. Grandes deformaciones, problemas oculares que tenemos que hacer después de esto una cirugía reparadora. Vemos la alteración del ojo. Bueno, después voy a ver, les voy a mostrar qué hago yo en esta zona en vez de hacer esa cirugía. Pero si seguimos evaluando hacia abajo, este paciente tiene un surco nasolabial importante. Y este surco es producido por una tosis o caída de la región facial y una pérdida de volumen de esta área. Y esta también caída en esta zona y la reabsorción ósea está generando estas depresiones que se generan acá. Si vamos al labio, tenemos un labio largo con muchas arrugas, pérdida de volumen de los pilares, falta de definición de esto. Entonces, acá hay que hacer una serie de procedimientos como láser de dióxido de carbono. Tenemos que hacer rellenos en los pilares. Y el ácido diolónico es un producto que en vez de ser dañino hidrata la piel, da volumen, hidratación. O sea que este envejecimiento en los labios es complejo porque con un simple relleno no se soluciona. Entonces, hay que hacer láser, hay que hacer mucho plasma rico y hay que hacer relleno con ácido diolónico. Entonces, para hacer un análisis de qué es lo que voy a hacer este paciente, comenzamos por las frentes y seguimos en el diagnóstico por la frente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hago tres cortes acá y a través de estos tres cortes que no dejan ninguna cicatriz por estar oculto en el culo galludo. Reposiciono toda el área de la ceja y del párpado, como ven acá, sin sacar piel, sin dejar cicatrices visibles e inclusive reposiciono la punta la nariz y estas arrugas que están acá las saco, las desaparecen. Esto se llama el listing endoscópico de la frente y la ceja. También lo denomino listing invisible. Tengo una técnica personal para realizar esto. En lo que es el área periorbitaria y malar, yo no saco piel, no doy puntos, yo rejuvenezco toda esta zona con tecnología láser. Entonces, para sacar las bolsitas del parco inferior hago parco superior, hago una pequeña cortecito acá y ahí saco las bolsitas y para el parco inferior lo hago a través de una pequeña incisión transconjuntival. Por lo tanto, no queda ninguna cicatriz externa. Ahora, si vamos al perfil de la cara, vamos a ver que toda esta estructura descendió. No hay falta de definición de la rama del maxilar, hay flaccidez y tosis en el cuello y acá tiene todos estos surcos que parecen cicatrices. El paciente tiene miedo de que le quede una cicatriz. Acá hay que hacer un listing. Para hacer un listing hay que hacer un cortecito que va acá en la patilla, viene así, viene atrás. Y ese cortecito pasa totalmente desapercibido e inclusive mejora todas estas arrugas que tiene acá. Bueno, acá estamos, al paciente le voy a hacer láser en la cara. Así es como hago un láser fuerte para rejuvenecer no solo el párpado, la mejilla. Ven que no hay cicatrices de ningún tipo en los párpados. También hay el láser en el labio. Así vemos. Y esto es a las 24 horas, el paciente. Esto es muy bien, la verdad que es muy bien. ¿Te molesta algo? No, 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 no. No, no molesta, la verdad no molesta nada. Siento hinchada, eso sí, pero muy bien. Ya podemos ver que a las 24 horas estaba perfecto. Esta es las costritas que son protectoras para permitir que el tejido se... La gente le asusta a veces un poco esto, pero es el resultado del láser y es el resultado de mucho plasma rico que va a rejuvenecer la piel. Entonces son 24, son 48 horas. Esta es la paciente a los 6 días, ya comienza a descascararse todo. Vemos la belleza de los labios, el rejuvenecimiento de la nariz, las cicatrices de lo que no se nota. Ya vemos la definición de la rama del maxilar. Es una belleza, 7 días y todo se está caliendo. Llevamos 7 días, ¿no es cierto? Sí, 7 días. Para concreta, vemos los ojos, cómo se abrieron los ojos a los 7 días. La definición de la boca, la definición de la rama del maxilar. Vemos que prácticamente no hay, no se notan las cicatrices. Estos a los 14 días, desde la casa, la paciente me envía fotos, ya podemos ver una expresión de la mirada fantástica. Y las cicatrices prácticamente no se notan ya. Al contrario, desaparecieron esas líneas que tenía ahí. Bueno, este es un resultado a los 3 meses. Vemos que la expresión es totalmente distinta a la del paciente. Es un cambio global, global de las estructuras y de la expresión. Este es un paciente con un aspecto triste, cansado, envejecido. Y este es un paciente con una expresión de la mirada juvenil, bella, dinámica. Y la expresión de la mirada es fundamental. Y hay que trabajar brindando aspectos naturales del paciente. Que parezca que no fue operada. ¿Cómo podemos comparar esto con este resultado? No vemos ninguna cicatriz. Ni el parpo superior, ni el parpo inferior. Y vemos una expresión de la mirada increíble. Entonces, cuando analizamos, decimos... ¿Por qué un párpado tiene viejo y un párpado joven? Y lo podemos expresar fácilmente a través de trazar un óvalo. Y el parpo llegaba hasta acá. Entonces, es un óvalo vertical, donde la pupila está acá, en la parte superior de ese óvalo, en el tercio superior de ese óvalo. Y acá la pupila está en el medio del óvalo. Esto es lo que hace la diferencia de un párpado senil y de un párpado juvenil. Esto es lo que da envejecimiento y tristeza. Y esto es lo que da belleza, juventud y alegría. Y si ponemos unas líneas verticales de acá a acá, vemos cuánto se acortó el párpado. Y también... Si vamos al labio, vemos que el láser de dióxido de carbono, el plasma rico y todo eso, y los rellenos, hicieron una maravilla. La piel está más joven. Las arrugas desaparecieron. Los pilares que acá no estaban, acá están. El arco cupido se dio forma. Y nadie puede decir que este labio fue tratado, porque tiene una naturalidad total, con un producto que es totalmente natural, es un componente de la piel. Y que le da volumen, le da hidratación. Porque esto es un área totalmente deshidratada. Y esta es un área hidratada y rejuvenecida. Y si vamos a ver los surcos nasolabiales y labio mentonianos, vemos que acá está cayendo un faldón, que acá también, y acá no, está desvanecido eso. Y que estos surcos profundos se mejoraron también con la combinación del lifting de carga de cuello y con los rellenos de ácido lurónico en toda esta área. Parece que sería mentira que pudiéramos atenuar, desvanecer este surco y reposicionar esta estructura. Y pueden ver cómo la piel se rejuveneció totalmente, porque no solo se elevó la estructura. Cuando hacemos un lifting y no hacemos un láser para rejuvenecer la piel, estamos tratando solo una parte del problema. El problema no solo es la caída de las estructuras, el descenso o la tosis de la estructura facial y del cuello, sino el envejecimiento de la piel. Entonces, el resultado es muy pobre si yo solamente repongo, reposiciono las estructuras y no mejoro la calidad de la piel. Acá podemos ver a la paciente con el pelo recogido. Vemos que no hay cicatrices. En cambio, acá sí hay cicatrices o surcos muy importantes. Uno, dos, tres, cuatro, todos surcos por la flaccidez de la piel. ¿Qué puedo observar acá, en esta vista? Es que acá, toda esta piel que cuelga, no le da definición a la rama del maxilar. El cuello está flojo. Y acá hay definición del cuello, hay definición de la rama del maxilar. Usa el pelo totalmente recogido, tres meses después. Y acá, esta zona que tenía rubas y no tenía volumen, acá recuperó el volumen de la región malar porque acá también coloqué rellenos con ácido erudónico. Por eso tiene este lindo pómulo y acá tiene un pómulo con falta de volumen. Y si son muy observadores, van a ver que hasta la punta de la nariz se reposiciona un poco a través del lifting endoscópico. Se puede ver claramente que no hay cicatrices visibles, como el pómulo adquirió belleza en definición y cómo se esfumó toda esta estructura. Los tejidos están colgando acá, falta de definición y acá hay armonía y belleza con una mejoría de toda la piel. Las manchas altínicas, el envejecimiento de la piel, acá se reposiciona. Podemos ver acá estos faldones malares, las arrugas que se extendían acá y acá desaparecieron totalmente. La falta de volumen del pómulo y un pómulo con un lindo volumen que lo que hace, en definitiva, el párpado llega hasta acá y ahora el párpado llega hasta acá. La expresión de la mirada, el acortamiento de la distancia palpebral, el reposicionamiento de la ceja. Esta estructura se reposicionó y se tensó con tecnología LAS. Estos resultados son duraderos, añares en el tiempo, porque una vez que estos se pegan a una nueva posición, es extraordinario la duración y la belleza del resultado. Esto que está, cuelgan acá, recuerden que era todo el exceso de piel del párpado, la caída de la estructura de la ceja. Y ahora todo eso se reposicionó y se retrajo. Parece mentira, no saqué piel, no, no la saqué. Si habría sacado piel, esto estaba más bajo y nunca habría tenido esta expresión de la mirada. El rejuvenecimiento de toda esta área, que es siempre hay que trabajarla junto, pálpebro, malar, tensado con láser y con rellenos de ácido hialurónico en lo que es el canal de la lágrima. Este viene el canal de la lágrima, sí, acá ya no hay canal. Toda esta estructura cae, toda esta estructura se tensó y se reposicionó. En una vista más cercana, para aquellos que tienen miedo a las cicatrices, esto es una cicatriz. Acá pasa desapercibido, una patilla bien colocada, un lóbulo de oreja natural. El lóbulo de oreja también lo rejuvenece, está mejor que acá. La definición de la rama del maxilar, la definición del cuello, ya los tejidos no cuelgan acá. Y esta sí la vista al paciente. Vemos que tenía un nebo acá, entonces se subió y se lateralizó y esa es la piel que salió de esta zona. Pero lo que se puede ver acá es una patilla muy linda, sin cicatrices, un lóbulo de oreja muy bien posicionado, una rama del maxilar definida, un cuello definido. La vista más cerca, para aquellos que tienen miedo a las cicatrices del lifting, pueden ver acá los surcos, casi son cicatrices. Y acá prácticamente no se ve nada, tres meses después, un nebo que estaba acá, ahora está acá, por la reposición de las estructuras. Una ceja estaba caída, ahora está dando un marco orbitario completamente distinto. La distancia de acá a acá, no es la distancia de acá a acá. Y esto le da belleza a la expresión de la mirada. Esta tosis que está acá, ya no está más acá. Belleza, juventud, naturalidad, resultados duraderos, tratamiento integral. ¿Cuánto tiempo llevamos de la cirugía, del rejuvenecimiento? Y sí, tres meses y medio, un poquito más, sí. Bueno, contanos tus temores antes. La verdad que yo antes estaba muy decidida en lo que quería hacer. No tuve muchos temores, confiaba en el trabajo del doctor, en su trabajo. Había visto por internet un montón de publicaciones con los resultados y vine muy confiada a Buenos Aires. Qué bueno. Sí. Te mandaron los estudios y vos viajaste directamente a operarme. Exactamente. O sea, que no hubo pérdida de tiempo, vos viajaste para operar. Para nada, vine directamente el día que me operaba. Previamente mandé los estudios, fotos, conversé con el doctor, me dio todas las indicaciones que tenía que cumplir yo. ¿Te asustaste con las costritas después del Lázaro? Y fueron molestas. No, no soy de asustarme, pero sí molestas. Después la inflamación, cuando caen las costras y bueno, hay que pasarlo, hay que tener paciencia, quedarse encerrada. ¿Cómo te sentís ahora después de lo que hicimos? La verdad que muy feliz, muy feliz con los resultados. Me miro en el espejo y por ahí sí, ya me reconozco de cuando era joven. Este, muy, muy contenta. Sí. La cirugía del párpado sin cicatrices. Vemos acá abajo, no hay ninguna cicatriz. Cerra los ojitos. Por favor. Vemos acá arriba, no hay ninguna cicatriz. El rejuvenecimiento de la frente, no hay cicatrices. No hay cicatrices. Los labios se rejuvenecieron con técnica láser y con relleno. Se efectuó un lifting que toda la gente tiene miedo a las cicatrices. Vemos una patilla bien, un lóbulo de oreja bien, un pelo totalmente recogido. Totalmente desaparecido. Un marco orbitario espectacular. Bueno, trabajamos para eso, para dar felicidad. La verdad que sí, logró su objetivo. Sí, sí, y el mío, por supuesto. Bueno, gracias por permitirnos y por permitir que otra gente pueda ver qué se brinda, porque eso es un acto totalmente de ayuda a los demás. Si no, uno dice que puede obtener esto, pero los resultados y el relato de nuestros pacientes ayudan a mucha otra gente. Así es, así es. A mí me ayudó a decidirme a venir a verlo a usted, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.